¿Qué es el índice de la economía mundial? Primero voy a centrarme en lo que es el comercio internacional porque es una de las llaves, uno de los puntos sobre los que se descansa la economía mundial. Evidentemente estamos hablando de una economía mundial a día de hoy con fuertes flujos internacionales. Sin entender que estamos hablando de economías abiertas es muy difícil entender la economía internacional hoy en día, sobre todo con los procesos de globalización y de interdependencia económica que se está produciendo. Y ese será el objetivo del punto 3 en el que vamos a ver si esto de la globalización que hoy está tan de moda y que yo incluso os planteé en la pregunta del foro de debate hace un par de semanas, pues si es tan importante, si es algo nuevo, si es algo que ya habíamos conocido en periodos económicos anteriores y sobre todo en que se diferencia la globalización que hemos conocido en los últimos años de situaciones similares que se hayan podido producir en el pasado. Y en el punto 4 voy a referirme a lo que son las desigualdades económicas en el mundo. No es lo mismo cuando tendemos los economistas a hablar en términos de crecimiento económico, de cómo está el PIB, si el PIB crece el 3, crece el 4, crece el 2, pero muchas veces tendemos a olvidarnos que un crecimiento del 3 puede ser muy bueno dependiendo de cómo se reparta. Y un crecimiento del 5% puede ser peor si se reparte peor. Luego es importante saber cuál es el reparto que se está produciendo de ese crecimiento económico mundial y si está afectando de forma semejante a las diferentes áreas económicas y si está produciendo fundamentalmente, y eso es lo más importante y en eso coincidiremos todos, se está produciendo una mejora en las condiciones de vida de las personas. Eso es lo importante. Ahí es lo que comentaré en el punto 4. Bien, sin más dilación empezamos por tanto con el punto 1 que se titula Situación y perspectivas de la economía mundial. Voy a ver estos tres puntos que veis ahí, una introducción, evolución económica global y un poco de análisis un poco más en detalle, distinguiendo entre lo que son las economías avanzadas y lo que son las economías emergentes dentro de esos dos grandes bloques que habitualmente se analizan. Bien, como introducción, ¿qué voy a decir? Y aunque esto es algo que en mis largos años de experiencia contando macroeconomía siempre suelo empezar igual. Cuando lo contaba en los años 90 o cuando lo contaba en los años 2000 o cuando lo cuento en esta década siempre empecé diciendo que el mundo está muy complicado. Pero lo cierto es que es verdad, siempre estamos o no somos ajenos a múltiples complicaciones en lo que se refiere al contexto económico internacional. Bien, ¿cuáles son las complicaciones actuales? Bien, ahora mismo el mundo, a pesar de que han pasado más de 10 años desde entonces, sigue viviendo las secuelas de la crisis del año 2007 y 2008. Si recordáis, a los que no lo recordéis, pues lo recuerdo yo, para contextualizar un poco el tema, en el año 2007 veníamos de una época de bastante benignidad económica, con 6-7 años de crecimiento interrumpido a nivel mundial y surgió la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Esa crisis, muy centrada en los mercados financieros y de capitales a nivel internacional, tuvo su traslado al final a la economía real, a la economía que todos manejamos, en el año 2008 y posteriores. En el año 2008 se produjo la crisis de la banca inversión norteamericana con la quiebra del banco de Lehman Brothers en Estados Unidos, junto a algún otro, como por ejemplo Bill Sterns, y lo que al principio estaba circunscrito al mercado financiero, en esos dos primeros años, acabó trasladándose al resto de la economía, no solo financiera, sino también real. En cada país, en cada zona económica del mundo, esta crisis vino acompañada de otras características. Por ejemplo, en España, pues vino acompañada, vino de la mano de una profunda crisis inmobiliaria, y esta es una característica bastante extendida entre muchas otras zonas económicas, tanto avanzadas, de economía avanzada, como de economía emergente. Una crisis inmobiliaria. Hubo, desde luego, otros aspectos relacionados con el crédito. Hubo muchas dificultades en los mercados de capitales internacionales, para que empresas, familias, gobiernos, consiguieran una financiación adecuada para sus proyectos de gasto o proyectos de inversión. Esto duró también entre cuatro y cinco años. Y, por supuesto, esto vino reflejado en unas tasas de crecimiento y de renta per cápita, pues, muy malas durante, ya digo, prácticamente un lustro. Casi 12 años después de aquella crisis, seguimos con las secuelas de la misma. En la mayor parte de los países del mundo todavía nos han recuperado los niveles de renta previos a la crisis del año 2007, lo que da una imagen de la profundidad y de la importancia que tuvo aquella crisis tan reciente. Bien, más fenómenos que nos acompañan hoy en día. Bueno, pues, como digo ahí en la introducción, nos sigue acompañando el fantasma del terrorismo, sobre todo el terrorismo yihadista, ¿no? Que se inició en el año fundamentalmente tras el atentado contra las torres gemelas del septiembre del año 2001 y que, bueno, pues, sigue acompañando y elevando la prima de riesgo, elevando la percepción de riesgo a nivel mundial. Eso es un fenómeno, pues, que hoy todavía sigue desgraciadamente latente. El conflicto de Oriente Medio, que nos acompaña, pues, ya desde más de hace 50 años, pues, sigue ahí también latente, con todas las repercusiones que tiene tanto a nivel económico como también a nivel político, a nivel de equilibrios de los distintos bloques políticos y a nivel económico, fundamentalmente, por el efecto que tiene sobre los precios del crudo, sobre los precios del petróleo. A nivel, digamos, social, a nivel humano, pues, estamos inmersos en un entorno de fuertes flujos de refugiados en distintas zonas económicas, no solo hacia Europa, como se dice aquí, sino también en Estados Unidos, en Asia, etc., en distintos puntos del globo, pues, siguen produciéndose flujos de refugiados que buscan, pues, áreas económicas en las que desarrollarse mejor, ¿no? Eso es algo que también continúa. Y diversos eventos que se produjeron ya más recientemente, como, por ejemplo, en el año 2016, pues, siguen afectando y enturbiando mucho las condiciones económicas de los diferentes bloques económicos. Por ejemplo, las turbulencias en los mercados financieros chinos. En Europa tiene mucha importancia, o está teniendo mucha importancia, cómo se está negociando la salida del Reino Unido de la Unión Europea, tras la respuesta positiva al referéndum del Brexit. Y, qué decir, porque esto ya sí que tiene muchas más influencias a nivel mundial, el resultado de las elecciones en Estados Unidos del 2016, con la elección del presidente Trump, pues, está teniendo muchísimas repercusiones, tanto a nivel político como a nivel económico, que ahora analizaremos. Aquí os recuerdo, bueno, que hemos tenido un foro de debate, muy recientemente, en la que os planteé, pues, qué os parecía todo el tema del conflicto que se está produciendo entre Estados Unidos y China, a raíz de diversas decisiones del gobierno, o de la administración Trump. Bien, una vez hecha esta introducción, y sabiendo que el entorno al que nos enfrentamos, pues, es complicado, con múltiples aristas procedentes del entorno económico, del entorno social, del entorno político. Gracias a Dios no tenemos ningún conflicto bélico demasiado relevante ahora mismo. Bien, pues, en este entorno sociopolítico la economía se desarrolla, mejor o peor. Ahora mismo, ¿dónde estamos? Bien, pues, teniendo en cuenta que hemos salido de una crisis, como decíamos, muy grave, la procedente del año 2007, podemos decir que estamos en un entorno relativamente bueno, ¿de acuerdo? Es decir, estamos en un entorno de crecimiento a nivel de casi todas las zonas económicas relativamente benigno, ¿de acuerdo? Ahora daremos algunas cifras. Bien, ¿cómo se mide si la economía se encuentra en una situación buena o mala? ¿Qué medidas nos puede explicar esto? Bueno, pues, la medida más tradicional, la que se suele utilizar para denominar un entorno económico bueno o malo, fundamentalmente, es el PIB. El PIB son las siglas correspondientes a lo que se le denomina el Producto Interior Bruto, sobre el cual, bueno, pues, hay fundamentalmente tres formas de cálculo. Cuando se habla de un PIB, evidentemente, se habla de unidades monetarias, ¿vale? El PIB de España, por ejemplo, pues, viene denominado en euros, el PIB de Estados Unidos viene denominado en dólares, y el PIB de, pues, cada uno de vuestros países, pues, viene reflejado en la moneda de vuestro país. Luego, es un valor monetario de la producción de bienes y servicios finales en el interior de un país durante un año. Es decir, que cuando se habla de PIB, se está hablando de bienes y servicios producidos en el interior del país, ya sea por residentes o, digamos, por nacionales del país o por personas que, no siendo del país, producen en ese país, ¿vale? Por eso se llama Producto Interior, a diferencia de otra magnitud menos utilizada que se llama Producto Nacional, que es realizado por, digamos, factores nacionales. En el Producto Interior, cualquier familia, empresa, administración, se incluye a su producción siempre que se realice en el interior del país. Bien, los tres métodos habituales para medir el PIB de un país o de una zona económica son las que veis ahí. En primer lugar, el método del gasto. En segundo lugar, el método del valor añadido. Y en tercer lugar, el método de las rentas. Y el más utilizado y el que más conocemos todos y el que es más habitual a la hora de analizar el PIB es el primero. Es el que mide el PIB como la suma de todos los gastos que se han producido en bienes y servicios finales por los diferentes factores de producción. Fundamentalmente hablamos de tres factores de producción en una economía, que son las familias, otros son las empresas y otros son las administraciones públicas. ¿De acuerdo? Bien, pues el PIB es la suma, al final, de acuerdo a este primer método del gasto, de cinco agregados macroeconómicos. El consumo, es la C, la inversión, que es la I, el gasto público, que es la G, y luego un saldo que procede del exterior, de las operaciones que se realizan con el exterior, que es la suma de las importaciones menos el saldo de las importaciones. Luego el PIB, al final de un país, es, por un lado, toda la demanda interna que se ha producido en forma de consumo, que viene de las familias, inversión, que normalmente viene de las empresas, y del gasto público, que normalmente viene del gobierno y las distintas administraciones públicas, más el saldo exterior, que fundamentalmente procede de las empresas. Bien, toda esa suma de producción del país nos da la medida en unidades monetarias, por tanto, en la divisa del país correspondiente, del PIB. Bien, eso es por el lado del gasto. Si consideramos, no tanto el lado del gasto, es decir, de la demanda, sino de la oferta, y como sabéis, la oferta y la demanda tienen que igualarse, y en base a esa igualación se producen los precios, bien, podemos también sumar el PIB utilizando lo que se denomina el método del valor añadido, que es el que tenéis en segundo lugar. Por tanto, de acuerdo a este método, que debe dar igual exactamente que el anterior, el PIB de una economía debe ser igual a la suma del valor añadido bruto total más el saldo que haya entre los impuestos indirectos y las subvenciones recibidas por todos los agentes económicos. Porque aquí se habla, en el método de, el segundo método se habla de valor añadido. Bien, se habla de valor añadido porque, lógicamente, si sumáramos toda la producción de todas las empresas del país, estaríamos duplicando, triplicando, o muchas más veces, considerando muchas veces, y repitiendo la producción de empresas que están en la misma cadena de valor añadido. Imaginemos, pues, una, por ejemplo, la fabricación de coches, la oferta de coches. Bien, si sumamos la producción del que realiza, no sé, pues, las ruedas, los cristales, la chapa del vehículo, y luego volvemos a sumar toda la producción, pero del que hace la venta final, estaríamos duplicando, pues, varias veces, el mismo gasto dentro del mismo proceso. Con lo cual, en el método de valor añadido, lo que se utiliza para sumar y para adicionar y para conseguir el PIB final es el valor añadido que cada uno de las fases de los procesos de producción incluye en ese proceso. ¿De acuerdo? Este valor añadido es el que luego se utiliza, por ejemplo, para calcular el impuesto indirecto más famoso a nivel mundial, que es el impuesto sobre el valor añadido, por ejemplo. ¿Vale? Bien, y finalmente, el método de las rentas, que también debe dar el mismo resultado para calcular ese PIB, pues es el que procede de las rentas de los trabajadores más el excedente bruto de explotación, que es la renta procedente de los beneficios de las empresas, más de nuevo un saldo entre los impuestos indirectos y las subvenciones. Bien, esos son los tres métodos básicos para calcular el PIB de un país. Ya digo, el más habitual es el primero de ellos, el que considera que, al final, la producción de un país es la suma de lo que consume las familias más lo que invierten las empresas, más lo que se gasta el gobierno, más el saldo que hay entre lo que se exporta y lo que se importa. Bien, aquí tenéis, en esta siguiente página, en este gráfico, un poco la evolución que hemos tenido en los últimos años y en la zona gris de la derecha del gráfico tenéis las proyecciones que hay a partir de este año de 2018 en adelante. Bien, la línea del medio, más o menos, es lo que marca el mundo, ¿vale? Es la suma de todas las economías del mundo y lo que estamos midiendo aquí, como veis, la escala del gráfico está entre menos 4 y el más 10, es el crecimiento interanual del PIB, ¿vale? Ese PIB, que antes os comentaba, que es una magnitud medida en unidades monetarias, por ejemplo, en euros, en dólares, en yenes, o francos suizos, lo que se mide es cuánto crece el PIB de este momento frente al PIB del año pasado, es decir, cuánto se ha incrementado la producción por cada uno de esos cinco componentes que os he comentado antes, desde un año hasta el año siguiente. Bien, ahora mismo, el crecimiento del PIB, como veis ahí, a nivel mundial, está en torno entre el 3,5 y el 4%, ¿vale? Esa es la línea amarilla, más o menos la que nos marca el año 2018, pues estamos cerca del 4%, ¿vale? Bien, ¿cómo se, habitualmente, se desagrega ese 4%? Como veis, es algo bastante habitual a lo largo de los últimos años. Bien, pues se desagrega con un crecimiento bastante superior de lo que son las economías emergentes y en desarrollo y un crecimiento algo inferior de lo que se denominan economías avanzadas. Y lo que se está produciendo, lógicamente, como veis aquí, es que si las economías emergentes tienden a crecer más que lo hacen las economías avanzadas, lo que se está produciendo es un proceso a largo plazo de convergencia de todas las economías hacia un nivel de renta y un nivel de crecimiento mayor en el futuro. Ahora mismo, con datos de 2018, pues como veis, las economías avanzadas están creciendo en torno al 2% y las economías más emergentes pues están creciendo en torno al 5%. Luego, la media ponderada de países muy avanzados que crecen al 2% y países en desarrollo que están creciendo al 5%, no es de esa media mundial de crecimiento en torno al 4% a la actualidad. Como veis, las perspectivas para los 4 o 5 próximos años es que el crecimiento a nivel mundial se estabilice entre ese 3,5% y 4% con una desagregación de en torno al 4,5% o 5% para las economías emergentes y entre el 1,5% y el 2% con tendencia a cierta desaceleración en los próximos años en las economías avanzadas. Este es un gráfico que como veis en la fuente procede del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional del pasado mes de octubre. Bien, si vemos un poco en cifras lo que acabamos de ver en el gráfico anterior, bien, pues ahí tenéis un poco la evolución a nivel mundial de entre el 3,6%, 3,5%, 3,3% hasta el 3,7% que se prevé para el año 2018. Por tanto, hubo una pequeña desaceleración entre el año 2014 y 2016 dentro de ese gran entorno económico que comentábamos al principio que es que venimos de una crisis brutal en el año 2007. Por cierto, voy a volver al gráfico anterior para que lo veáis. Si os fijáis, no lo he comentado pero la verdad es que llama bastante la atención. Fijaros en el año 2009 y 2010 cómo las tasas de crecimiento pues cayeron vertiginosamente en ese año. A nivel mundial incluso se llegó a una tasa prácticamente de cero como veis ahí en ese pico inferior de la línea amarilla y ese cero por ciento de crecimiento pues provenía de un crecimiento claramente negativo de las economías avanzadas más del 3% por deciros un dato que controlo más y domino más porque lo tengo mucho más cerca España llegó a decrecer cerca de un 5% en ese año y unas economías emergentes pues que como veis incluso en el peor momento de esa crisis pues crecían a una media es cierto que ahí había diferencias entre unas áreas y otras pero el conjunto de las economías emergentes crecieron en ese peor momento en torno al 3%. Si os fijáis también bueno este gráfico os da una idea de que en los últimos prácticamente 40 años desde el año 80 en este gráfico es muy difícil ver a las economías emergentes que en conjunto crezcan menos de un 4% así que es cierto que aquí hay un fuerte peso un fuerte componente de la economía china bien entonces refiriéndonos más a los periodos más recientes entre el 2014 y el 2016 tuvimos cierta desaceleración se ha producido cierto repunte en los dos últimos años en el 2017 y el 2018 bien lo que hemos tenido a nivel de componentes que os acabo de explicar esos componentes a la hora de explicar el PIB bueno pues hemos tenido un aumento de la inversión en general el empleo se ha comportado también bien las tasas de desempleo se han reducido considerablemente y también como vamos a ver en el punto 2 un repunte del comercio internacional a la vez en todos estos años la verdad es que casi ningún país ha evitado salir de la recesión casi todos lo han conseguido salir de esa profunda recesión que se produjo tras la crisis financiera del año 2007 y de la mano de este mejor crecimiento de este mejor comportamiento del PIB como suele ocurrir pues se produce un aumento moderado de la inflación tanto en los países desarrollados como emergentes también no solo de la mano del crecimiento económico sino también de cierto repunte de los precios del petróleo que como sabéis pues es una de las materias primas que más influye en el nivel de precios general dado la utilización del crudo para casi todos los procesos productivos bien si diferenciamos un poco entre economías avanzadas y emergentes tratemos estos dos grandes bloques de economías avanzadas y emergentes veis que la foto es muy parecida a los últimos cuatro años y las perspectivas para el año 2018 son muy similares como veíamos en el gráfico crecimientos más bien cercanos al 5% por parte de los países en desarrollo y una estabilización en torno al 2% en los países más desarrollados en general se piensa que para 2018 por parte de los principales departamentos de estudios económicos a nivel internacional 2018 y también 2019 pues va a haber una continuidad de las tendencias globales sí que es cierto que estamos como decíamos en un entorno de incertidumbre ante ciertos cambios en las políticas macroeconómicas de Estados Unidos promovidos por la administración Trump a pesar de ello pues ya digo hay un crecimiento en general bastante importante de la economía mundial y el gran reto por supuesto y a eso nos referiremos sobre todo en los últimos puntos de la presentación el gran reto es hacer compatible el crecimiento económico con la lucha contra la pobreza y la desigualdad y el cambio climático bien aquí tenéis ciertas tablas que desarrollan todo lo anterior no me voy a detener en ellas más aquí tenéis en esta tabla el crecimiento a nivel mundial y la diferenciación entre los grandes bloques economías avanzadas y países emergentes y luego en estas últimas dos tablas tenéis por si queréis algo más de detalle cómo se comportan los diferentes componentes del PIB aquí por ejemplo tenéis el primero que sería el gasto en consumo privado que sería la C de la fórmula del PIB el consumo público que sería la G de esa fórmula y el Gross Fix Capital Formation la formación bruta capital fijo que sería la inversión ¿de acuerdo? aquí tenéis el componente algo más los componentes más en detalle por ejemplo aquí tenéis la demanda doméstica la construcción de viviendas y el sector exterior que es esa diferencia entre el saldo de importaciones y exportaciones de acuerdo bueno pues yo creo que con esto nos queda un poco claro cuál es el entorno en cifras en grandes cifras económicas cómo se va a comportar la economía internacional si no pasa nada muy diferente de lo que ya tenemos encima de la mesa pues nos vamos a enfrentar a un entorno relativamente benigno ya digo si no pasa nada y nada de los ninguno de los elementos que tenemos ahora sobre el tapete pues resultan en algún tipo de conflicto a nivel internacional que esperemos que no bien en este apartado 2 voy a hacer un poco de resumen de cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de cómo se relacionan las diferentes áreas económicas a nivel internacional bien en cuanto a teorías del comercio internacional o del comercio exterior y aquí no voy a tener mucho yo creo que es un tema bastante teórico y que bueno lo podéis analizar cuando tengáis disponibles las presentaciones pero yo creo que sí que os voy a hacer alguna reflexión acerca de ello para que todos lo entendamos mejor sobre todo aquellos que no tengáis un background económico demasiado importante decir que la definición de comercio internacional es la que tenéis ahí es el intercambio comercial entre dos o más países o entre diferentes regiones económicas que se produce fundamentalmente porque hay una distribución irregular de los recursos y porque hay diferencias de precios entre los países y las regiones porque los países exportan y los países importan porque toman a cabo decisiones en las cuales deciden salir de sus fronteras e intentar comprar o vender sus bienes en otras áreas económicas pues fundamentalmente son esas dos casas que veis ahí y es que los recursos están en la tierra distribuidos de una forma irregular y en caso de que estuvieran distribuidos de una forma más regular como puede ocurrir entre diversas zonas económicas lo que se produce son diferencias de precios con lo cual ese comercio inevitablemente se produce el origen del comercio internacional desde luego es remotísimo podemos retrotraernos a muchísimos miles de años para hablar de comercio internacional entre diferentes zonas económicas y lo que desde luego es importante tener en cuenta es que el comercio internacional trae consigo unas ventajas para la economía internacional que lamentablemente pues todos los movimientos que se están produciendo más recientemente por ejemplo los realizados con la administración Trump con la imposición de aranceles al comercio pues traen consigo desde luego desventajas inevitables las ventajas fundamentalmente cuatro tienden a producir especialización en cada país en aquellos bienes y servicios en los que tienes una ventaja competitiva producen en general el comercio internacional una mayor estabilidad de precios a nivel global lo cual siempre una buena noticia para la economía que los precios sean estables que no haya sustos en relación a los precios que sobre todo las familias pagan por los bienes y servicios que consumen las importaciones lo que permiten es que ante una producción interna que es insuficiente un país se pueda abastecer de aquellos bienes y servicios que no produce de forma suficiente dentro de sus fronteras y permite que el exceso de oferta determinados bienes y servicios que una economía produce puedan ser vendidos al exterior luego las ventajas son desde luego difícilmente discutibles y lo que se debe tender a que ese comercio internacional no se vea frenado en ningún caso bien hay diversas teorías que explican el comercio internacional y que no me voy a detener demasiado en ellas yo creo que es bueno que las veáis ahí en la presentación básicamente lo que intentan estas teorías es encontrar las causas de este fenómeno por qué se realiza el comercio internacional y sobre todo lo que más importante es estudiar cuáles son los efectos de ese comercio internacional sobre la producción y el consumo de las diferentes áreas económicas fundamentalmente se pueden establecer tres categorías de comercio internacional lo que son las teorías tradicionales luego hay unas nuevas teorías del comercio internacional y luego lo que denomina hay novísimos desarrollos recientes en comercio internacional bien las teorías tradicionales sonarán los nombres supongo el primero el que más esto empezó con Adam Smith hacia el siglo XVIII la cual bueno pues Adam Smith este economista británico pues estableció el modelo de la ventaja absoluta la cual se define que cada país tiende a especializarse en la producción de bienes y servicios a los que tiene una ventaja absoluta David Ricardo unos cuantos años después estableció que esa ventaja absoluta debería medirse en términos de costes relativos ¿vale? el que el intercambio es posible y es mutuamente beneficioso pero tiende a producirse entre países que intercambian bienes y servicios en los cuales los costes relativos son menores ¿vale? el que aquel país que es más competitivo a la hora de comerciar con determinados bienes y servicios es porque tiene un coste relativo mejor si nos centramos en muchos países latinoamericanos pues evidentemente hay costes relativos mejores en ciertas materias primas en la producción de ciertos productos agrícolas por ejemplo en la producción de ciertos servicios por ejemplo en la en la prestación de servicios turísticos cosa que por ejemplo también ocurre mucho en España ¿no? al final España es una gran potencia turística pues porque tiene unos costes relativos con respecto a las economías más cercanas del área mediterránea pues mucho mejores ¿no? con lo cual a través de esa ventaja comparativa de costes relativos es donde se produce el trading ¿no? es donde se produce ese comercio internacional el modelo de Hesker-Holling que es algo ya más posterior ya es del siglo XX hace que lo que explica es que los países se especializan en la exportación de los bienes cuya producción es intensiva en el factor en el que el país es abundante ¿a qué se refiere el factor? pues hablábamos del turismo por ejemplo pues España valga la digamos la comparación o valga la figura literaria es intensiva en sol ¿no? es intensiva en en playas es intensiva en kilómetros de costa ¿no? y por tanto es lógico que sea una gran potencia turística pues al igual de muchos de vuestros países en Latinoamérica ¿no? las siguientes teorías no voy a detenerme demasiado voy a dar algún detalle pues por ejemplo interesante la del el second best en la cual pues ya se habla no solo de costes relativos sino de que hay otras justificaciones al hecho de que se produzca comercio entre los diferentes países como son por ejemplo los beneficios extraordinarios que se producen para un sector económico la existencia de externalidades tecnológicas de carácter positivo es decir que la tecnología sobre todo en los últimos años las últimas décadas está llevando a que ese comercio internacional se intensifique porque se están produciendo grandes innovaciones tecnológicas que producen externalidades y por tanto aumentan la digamos el el resultado que obtienen los diferentes las diferentes los diferentes agentes económicos gracias a esa innovación tecnológica en economía de escala etcétera etcétera preferencia del consumidor por ejemplo por la variedad los consumidores de hoy en día con respecto a los de hace 100 años pues en cuanto a la variedad o a lo que están acostumbrados no tiene nada que ver con lo cual pues el comercio internacional se intensifica la diferenciación de productos hoy vamos a una tienda tecnológica y tenemos una diversidad de productos prácticamente infinita ¿no? con respecto a la que había hace 40 años bien pues todas estas cuestiones hacen que se eleve considerablemente la intensidad en el comercio internacional bien y las últimas ya más recientes pues tienen que ver con la consideración de las diferencias entre empresas y hasta hace 30 años los desarrollos académicos en materia de comercio internacional hablaban más bien de las diferencias que se producían entre países los más recientes desarrollos de comercio internacional incorporan las diferencias que se producen entre empresas ¿no? es decir que al final aunque hay ciertos factores que apuntan al elemento del país al final no tenemos que olvidar que los que comercian no son los países sino las empresas con lo cual es fundamental considerar todos estos elementos de costes relativos de tecnología de diversidad de productos desde el punto de vista de la empresa y no tanto desde el punto de vista de los países bien en cuanto a cifras ¿cómo está el sistema comercial mundial? es el sistema comercial mundial ahora mismo muy amenazado por todas las tensiones que se están produciendo sobre todo entre países desarrollados emergentes centrándonos en Estados Unidos y en China pero también a otros niveles decir que el comercio mundial pues que normalmente tiende a crecer algo por encima incluso del PIB mundial pues bueno ha tenido un poco de todo en los últimos años desde el 2012 y el 2014 hubo un crecimiento moderado luego se disminuyó la venta de bienes y servicios en el 2015 del 2015 al 2016 hubo cierto crecimiento pero algo inferior al PIB mundial y para el 2016 y 2017 sobre todo para 2017 en adelante se espera que tienda a recuperarse algo más aquí tenéis algunos elementos que han digamos protagonizado la situación del comercio mundial en los últimos años por ejemplo la apertura de la ampliación del canal de Panamá la quiebra de alguna empresa importante a nivel de economía emergente la aprobación de enmiendas que tienen que ver con el sistema armonizado de clasificación arancelaria hay un elemento natural que está produciendo ciertos efectos también a nivel del comercio como es el deshielo durante una parte del año del ártico con lo cual las comunicaciones entre el ártico y el perdón entre el atlántico y el pacífico pues van a tener a mejorar evidentemente el deshielo desde el punto de vista mundial y de climático es un desastre pero tiene ciertas externalidades positivas desde el punto de vista económico como es este elemento luego tema del levantamiento de embargo las exportaciones iraníes de petróleo los altos niveles de fracking que como seguramente sabéis es este nuevo método de producción sobre todo muy desarrollado en Estados Unidos y elementos que bueno pues vienen a enturbiar o a variar los equilibrios que se producen a nivel comercial internacional como son las caídas y subidas de las diferentes materias primas bien aquí tenéis algún elemento más dado que llevamos un poco justo de tiempo no me voy a detener y os invito a que lo leáis por vosotros mismos bien un tema importante dentro del comercio internacional es la revolución logística que se está produciendo hoy en día cada vez más importante las empresas el departamento logístico que es el que bueno pues todo es el digamos es el el área de las empresas que se destinan cuyos recursos se destinan a conseguir que los bienes que se producen y servicios que se producen lleguen a las mejores condiciones a los consumidores finales bien en las empresas como digo cada vez está teniendo más importancia este apartado de la logística en el cual el transporte es fundamental luego esto viene bien contemplarlo desde un punto de vista de que las empresas más que el marketing nacional tienen que tener hacia un marketing internacional y a desarrollar y a dedicar recursos a sus organizaciones a conseguir que esa logística tenga cada vez un mayor desarrollo y una exigencia de una mayor profesionalidad bien aquí tenéis un poco la secuencia de actividades que se producen en el transporte internacional de mercancías desde la carga y transporte interior en el origen hasta la descarga en destino y tenéis un poco todo el proceso que se sigue y aquí todos los costes pues que se incluyen dentro de este apartado logístico desde la gestión de inventarios procesamiento de pedidos fletes de transporte seguros y teniendo en cuenta que hay otros costes que no están ahí que son costes ocultos por ejemplo pues ahí tendríamos que tener en cuenta los costes financieros el gasto de capital y algún otro que hacen que sobre el precio final del producto tengan un gran peso es decir que a la hora de lo que hablábamos antes de que cada país o cada empresa se hace competitivo a nivel internacional en función de sus costes relativos cada vez hay que tener más en cuenta que dado el peso del comercio internacional los costes logísticos tienen cada vez mayor influencia en el precio final del producto bien en cuanto a la globalización este gran concepto que ya digo se apuntaba en ese foro de debate que al que os invité a participar en la primera clase de este curso creo que merece la pena apuntar ciertos aspectos relevantes con respecto a ella y el concepto de globalización económica se refiere a varios aspectos no solo a bienes y servicios como veis ahí en la diapositiva sino también a otros flujos por ejemplo los de capitales la globalización reciente tiene una importancia muy relevante el concepto de flujos de capitales entre áreas económicas y esto es una gran diferencia con respecto a otros procesos de globalización anteriores el de mano de obra también es relevante pero quizá no tanto como en otras globalizaciones anteriores y desde luego el que de luego diferencia a esta globalización de otras anteriores es la difusión acelerada y generalizada de la tecnología el uso de la tecnología está cambiando absolutamente todo los fenómenos causantes de la globalización y de la interdependencia económica entre áreas son como apuntábamos al principio no solo económicos sino también geopolíticos a nadie se le escapa que el fin del comunismo y de los dos grandes bloques políticos ha ayudado a que se produzca esa globalización la aparición de nuevos competidores es decir el hecho de que una economía como la China cobre tanta importancia a nivel internacional como la que ha cobrado en los últimos años evidentemente mejora la globalización a nivel mundial luego la aparición de esos nuevos competidores ha incrementado la globalización en estos últimos años y por supuesto demográficos el envejecimiento de la población en los países más desarrollados la transformación de las estructuras familiares etcétera etcétera los agentes fundamentales de todo este proceso como veis ahí son empresas gobiernos nacionales organismos internacionales pero también incluso las familias están colaborando en que ese proceso de globalización se extienda a nivel internacional bien desde una perspectiva histórica podemos decir también que aunque nos parezca lo contrario la globalización no es un efecto de hoy es decir no es reciente se han producido procesos de globalización a lo largo de la historia lo que sí que es cierto es que podríamos decir que a lo largo de la historia quizá muy centrados en los siglos XIX y XX lo que sí que hace muy diferenciador el proceso de globalización actual de los años 2000 es que como veis ahí están implicados ahora la mayor parte de los países del mundo cosa que anteriormente no ocurría hay un grado de movilidad de la mano de obra menor no es la mano de obra el concepto más importante a la hora de hablar de globalización hay una mayor canalización de recursos financieros pues sí que los capitales vuelan a nivel internacional se producen transacciones financieras que duran décimas de segundo entre una punta y la otra del globo y por supuesto también un concepto diferenciador de ahora es que este proceso de globalización dejó de ser lejos de ser unánimemente apoyado tiene muchas críticas procedentes de muchos sectores económicos sociales y por parte de muchos países en cuanto a si es un proceso irreversible o no la verdad es que bueno es un tema que me hubiera gustado también que tratáramos en el foro de debate la cosa que no hemos tenido demasiado tiempo a pesar de lo que podamos pensar y a nivel académico los últimos papers que se están escribiendo sobre el tema nos hablan de que no nos equivoquemos es decir ningún proceso económico es irreversible igual que hemos tenido grandes fases de globalización como la más reciente nada nos asegura que no se puedan producir procesos en el sentido contrario luego no es en absoluto un proceso irreversible a pesar de lo que nos pueda parecer y bueno quizá introduciros este concepto que es muy nuevo y que a algunos quizá os suene que es el de globalización la globalización es la mezcla entre el concepto de globalización y el de localización que es pensar globalmente pero actuar localmente luego las tendencias hacia lo que parece que nos dirigimos en los próximos años más que hacia esa globalización hacia ese mix entre globalización y localización bien las dimensiones factores desencadenantes de esta globalización ahí los tenéis hay tantos factores institucionales como factores económicos fundamentalmente como decía ese desencadenante de un capital financiero que está libre de ataduras a pesar de los disgustos que nos ha dado por ejemplo la crisis del año 2007 lo cierto es que esa libertad en el movimiento de capitales provoca que esa globalización financiera se generalice mucho más los efectos de la de esta globalización económica pues bueno tienden en primer lugar a igualar las condiciones de producción entre los diferentes países hay un hecho evidente de que se internacionaliza la competencia se produce una comparación interempresarial se hace una recolocación fácil de las empresas en cualquier parte del mundo general se lleva a cabo una mejora en la calidad de todos los bienes y servicios que se producen en el otro lado de la balanza evidentemente se puede hablar de que muchas veces estos beneficios de la globalización desgraciadamente están desigualmente repartidos y que en muchas ocasiones se produce una apertura en el gap entre los países centrales avanzados y los países periféricos en los cuales los primeros habitualmente son los que más ventajas obtienen de esta globalización bien un elemento como decía muy relevante en la globalización actual es desde luego la revolución tecnológica desde muchos foros se apunta que estamos ante la quinta revolución tecnológica por el uso intensivo de información por la interacción entre lo global y lo local por ejemplo el desarrollo de otros medios de pago diferentes a los tradicionales como son las criptomonedas por la comunicación global instantánea y porque están cambiando el hecho de la introducción de la tecnología está cambiando la forma de contemplar muchas actividades económicas en los últimos años sin ir más lejos pues hoy nos estamos comunicando a través de una plataforma digital y estamos haciendo e-learning algo completamente pues impensable hace tan solo unos pocos años bien a nivel de desigualdades económicas este sería el último punto que me gustaría tratar hemos hablado a lo largo de toda la presentación del PIB de cómo se reparte los diferentes bloques económicos pero sin embargo no estamos hablando de bienestar hasta qué punto este buen entorno económico al que nos hemos enfrentado en los últimos diez años ha conllevado que el mundo en general esté mejor a que los seres humanos en general estemos mejor bueno pues quizá el PIB no es la mejor medida para esto es un medidor insuficiente y hay que tener en cuenta otras consideraciones como veis ahí fundamentalmente sea a punto cuatro otro tipo de retribuciones que no son especialmente no tienen por qué ser salariales cómo son las condiciones de trabajo cuáles son las expectativas de mantener empleo cuáles son las reformas educativas y sanitarias que se están produciendo para digamos repartir esa mejor renta producida por la economía entre las diferentes campas sociales y a este respecto pues por ejemplo las Naciones Unidas desarrollaron ya hace algunos años un índice que se llama índice de desarrollo humano que es el IDH en el cual se miden distintos aspectos no sólo relacionados con el salario no sólo relacionados con la renta que permiten medir si el PIB está mejor o peor repartido bien aquí tenéis en esta tabla que procede también de un informe de Naciones Unidas en el cual pues se ve cómo se reparte el PIB entre las diferentes zonas económicas lo que os señalo hay con 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 circulitos en azul es para que os deis cuenta que por ejemplo a nivel de economías avanzadas estamos hablando de 39 economías avanzadas Estados Unidos fundamentalmente más el área euro Japón Reino Unido Canadá estamos hablando de que la población de todas esas economías es tan sólo del 14,4% como veis en la derecha y sin embargo el PIB que producen a nivel mundial pese un 41% es decir que el 14% de la población mundial produce casi la mitad de todo el gasto a nivel mundial lo cual como veis esto está bastante mal repartido en la parte de abajo tenéis la división para el caso de las economías emergentes como el 85,6% de la población tan sólo produce o gasta el 60% aproximadamente de la producción mundial el caso especial de Latinoamérica como veis ahí es bastante equilibrado torna el 8,4% de la población y la producción es del 7,7% pero bueno como veis el tema sigue algo mal repartido si bien es cierto que como veíamos en los gráficos esta situación tiende a equilibrarse con el paso de los años en este mapa que veis aquí tenéis un poco la distribución de los índices de que hablábamos del IDH de la ONU que sus tres principales criterios no sólo tienen que ver con la riqueza como veis en el apartado 3 sino también con la salud y la educación los países que veis con color verde desde el verde más oscuro al verde más clarito serían los países con mayor IDH es decir con mayor índice de desarrollo humano y los países con color rojo serían aquellos países con un índice menor lo cual bueno pues ahí veis evidentemente que el continente africano pues es el peor parado de todos ellos y como Europa y Estados Unidos y Canadá junto a Australia pues serían los países con mayor nivel de desarrollo humano a pesar de que el IDH de la ONU mejora un poco la idea acerca de cuál es el desarrollo global no sólo a nivel de riqueza sino el desarrollo económico de las diferentes zonas económicas al final sí que es cierto que el PIB el cápita es el elemento que más se tiene en consideración desde un punto de vista estadístico como veis en este gráfico y como mensaje final sí que me gustaría decir que bueno a pesar de todo lo que decimos y de que esta desigualdad sigue existiendo a nivel mundial sí que es cierto que como veis en estos dos gráficos y en el texto que acompaño en la parte inferior entre 1990 y 2017 es decir en apenas 27 años la población mundial ha aumentado desde 5.000 millones hasta 7,5.000 millones pero el número de personas con desarrollo humano bajo que en el gráfico de la izquierda serían los que corresponden con la zona roja se redujo de 3.000 millones a tan sólo 926 millones digamos que incido en tan sólo evidentemente estamos hablando de muchísima gente de casi 1.000 millones de personas que estarían incluidas en países en el que desarrollo humano bajo de acuerdo a estos tres criterios marcados por la ONU pues prácticamente se habría reducido en una tercera parte a una tercera parte y que el número de personas en desarrollo humano alto muy alto pues se ha triplicado desde los 1.200 millones de 1990 hasta los 3.800 millones actuales con lo cual ya prácticamente un 51% de la población mundial está en países en los cuales se puede considerar que el desarrollo humano es o alto o muy alto esto no quita evidentemente para que dentro de incluso países muy ricos las desigualdades entre unas capas sociales y otras pues sigan siendo muy relevantes pero lo que sí que me gustaría reflejar es que a pesar de todo ello en lo que es en conjunto desde luego la humanidad en estos últimos 30 años ha mejorado desde un punto de vista global margen de evidentemente muchas personas muchas capas sociales lo estén pasando realmente realmente mal ¿no? Soluciones y con esto terminaría pues bueno desde luego a lo que estamos instando todos los economistas o los gobiernos desde un punto de vista más social más educativo más de calidad de vida pues a lo que estamos instando es a que se comprometan pues fundamentalmente esos cinco puntos ¿no? a garantizar una equidad en los sistemas fiscales asegurando que los que más tienen son los que más aporten es decir forzando a una progresividad en los sistemas fiscales a invertir el dinero recaudado a través de una fiscalía más justa en servicios públicos es decir que la inversión en servicios públicos nunca se abandone a pesar de las crisis que se puedan producir la inversión pública nunca debe perjudicar a los menos favorecidos a garantizar empleos y salarios justos a través por ejemplo de salarios mínimos interprofesionales marcados por ley por ejemplo a garantizar políticas económicas orientadas a reducir la desigualdad entre hombres y mujeres y desde luego orientadas a un mayor respeto al medio ambiente y desde luego la prioridad que debe ser siempre trabajar al servicio de la ciudadanía bien pues con esto básicamente terminaría la presentación estoy desde luego aquí a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis realizar en relación a todo lo que hemos explicado muchas gracias y nada espero vuestras preguntas bien aquí tengo una primera pregunta relacionada con la OMC si ha sido un aporte sustantivo nos hace la pregunta Alexis un aporte sustantivo a la economía actual evidentemente todos los organismos internacionales que ayudan a que como decía antes el comercio internacional no se vea frenado porque es una fuente de riqueza es una fuente de igualación entre las economías más pobres y las más ricas evidentemente todo lo que se haga en ese sentido es bienvenido y la OMC pues a veces a veces con sus luces y sus sombras desde luego ha cumplido bien con su cometido bien otra pregunta que nos hace Fernando Madero tiene que ver con algo que comentábamos en ese foro de debate hace dos semanas del conflicto entre China y Estados Unidos qué opino de ese conflicto en el corto plazo pues bien opino que en el corto plazo va a continuar evidentemente la administración Trump está en un proceso claro de castigar las exportaciones chinas por parte de economías emergentes y de bienes de baja calidad y con apoyo del sector público está dispuesto a seguir con ese proceso de castigarlos desde el punto de vista lancelario y para que no compitan directamente con los bienes norteamericanos y que por tanto ese déficit de la economía norteamericana frente a países como China o frente a Japón se frene creo que en el corto plazo va a continuar yo lo que espero es que bueno pues que no llegue la sangre al río como se suele decir y que al final ese proceso de menor integración a nivel internacional y de freno en el comercio internacional sea tan solo coyuntural y que en el largo plazo pues venzan las fuerzas del mercado y que ese proceso de globalización pues continúe en aras de un mejor desarrollo de las diferentes áreas económicas bien otra pregunta tiene relación con el IDH con este índice que acabo de comentar de las Naciones Unidas nos dice Josué nos pregunta si según su criterio el IDH sería el mejor indicador de bienesal de las personas bien el IDH es una mejor medida que el PIB podríamos decir para medir el reparto de la riqueza entre los diferentes países porque complementa más allá de la riqueza con otros elementos como son la educación como la sanidad como es la calidad del trabajo os invito quizá lo comparta en el foro de ALDE os comparta alguna información adicional de otros índices que se utilizan que se utilizan por parte de la ONU y de otros organismos internacionales para medir el bienestar de las personas porque no solo es el IDH hay muchos más que miden por ejemplo igualdad entre los diferentes sectores igualdad entre hombres y mujeres la utilización de la sanidad muchos elementos que nos permiten medir de una forma mucho mejor el bienestar de las personas de los diferentes países y que por brevedad de la presentación no he podido presentar aquí pero os lo acompañaré más adelante en el campus ¿Qué se espera para el año 2019? es una pregunta de Andrea Mejía para el año 2019 sobre todo para las economías emergentes bien como os decía en la presentación el año 2019 que es el año que está a punto de comenzar en cuatro días pues se espera un buen año en general se espera un buen año todavía se esperan crecimientos en media del en torno al cuatro y medio cinco por ciento así que es cierto que hay economías emergentes como digo siempre tiene un peso muy grande China lo cual bueno pues Latinoamérica más bien estamos hablando de crecimientos entre el dos tres por ciento con una inflación algo superior pero no desde luego una inflación peligrosa salvo cuestiones o casos muy concretos como puede ser el de Venezuela pero en general no se espera un mal año sino todo lo contrario un año en el que se siga por la senda del crecimiento económico y hay que esperar pues ahí sobre todo en algunas economías emergentes el peso que tengan los precios de las materias primas porque de ello dependerá el crecimiento de alguna zona concreta pero en general yo diría un buen año bueno aquí Aarón la siguiente pregunta excelente webinar bueno muchas gracias mi pregunta ¿es posible que la crisis como la del 2007 puedan ser provocadas intencionalmente por los países económicamente avanzados para crear desastabilidad que les proporciona ventaja? bueno es una buena pregunta a la que difícilmente puedo contestar a ver intencionadamente yo diría que no no creo que hay una mano negra detrás de todo esto que lo permite que vaya buscando un desastre para luego resurgiendo las cenizas provocar mayor riqueza para ellos no creo que es algo intencionado pero sí que es cierto que bueno en la búsqueda del mayor beneficio posible de la forma más rápida posible los bancos el sistema financiero tiene mucha responsabilidad en todo esto a raíz de la crisis del año 2007 las autoridades internacionales intentaron a través de diferentes normativas fundamentalmente la normativa de Basilea impedir que crisis como esta se vuelvan a producir yo creo que estamos en el buen en el buen camino ahora mismo estamos con un entorno normativo que se denomina Basilea 4 en el cual se establece una normativa muy rigurosa para cumplir por parte de los bancos sobre todo los bancos de inversión y los bancos más grandes los que pueden provocar crisis sistémicas y yo creo que la verdad vamos por el buen camino los bancos se están quejando mucho de ello y eso es buena señal si los bancos se quejan es porque posiblemente las reformas van por el buen camino lo cual yo ahí soy relativamente optimista y pienso que hemos aprendido de la crisis del año 2007 de la crisis de Lehman Brothers y que aunque nada nos asegura que no se puede producir otra crisis en breve porque eso nunca se puede asegurar yo creo que hemos trabajado para que al menos los efectos de esa crisis sean bastante menores más preguntas ¿por qué países hay países que dependen pregunta de Claudia que dependen en gran medida de los precios del petróleo para el desarrollo o estancamiento de su economía? Bueno aquí hay dos cuestiones relacionadas con el precio del petróleo que viene una por el lado de la oferta y otra por el lado de la demanda hay países que son productores de petróleo y evidentemente por el lado de la exportación gran parte de sus ingresos tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista del gobierno porque se generan muchos impuestos pues evidentemente si son exportadores de petróleo buena parte de sus ingresos se producen gracias al petróleo con lo cual a esos países en general les viene bien que los precios del petróleo se mantengan altos en el otro lado de la balanza están los países que son importadores es decir aquellos países que no tienen petróleo dentro de sus fronteras y tiene por tanto que importarlo y en este caso se producen efectos negativos sobre todo en la medida en que estos países sean muy intensivos en la utilización de petróleo en sus procesos productivos con lo cual en esta cuestión es muy relevante que los países hayan hecho una transformación en los últimos años hacia fuentes de energía cada vez menos dependientes del crudo o del gas natural por ejemplo de la energía eólica de la energía hidráulica etcétera etcétera luego hoy en día sigue siendo muy importante el precio del petróleo por tanto cualquier evento que se produzca en países productores de petróleo evidentemente tiene una repercusión a nivel mundial por todo lo que acabo de explicar si bien es cierto que se espera que en los próximos 20 o 30 años esa dependencia del petróleo cada vez sea menor bien una pregunta de Adolfo Castillo ¿cómo cree que los llamados países ricos pueden ayudar a los más pobres a crecer en economía? bien buena pregunta bien aquí nos estamos refiriendo sobre todo a cómo podemos tender que se siga produciendo una convergencia entre los países más pobres y los países ricos como os decía antes en la presentación y aunque a veces nos parezca lo contrario sí se está produciendo cada vez la distancia y ahí siempre tengo que hacer un inciso en que hablamos de países de grandes agregados macroeconómicos yo lamentablemente no entro en las diferencias que se producen luego persona a persona familia a familia o en los diferentes capas sociales que eso lamentablemente se sigue produciendo pero a nivel de lo que me reflejas en la pregunta entre países ricos y países pobres pues yo creo que esa convergencia sí se produce como os decía antes en las cifras los países pobres crecen en torno al 5% anual los ricos en torno al 2% anual y eso ya de por sí trae una convergencia consigo las medidas que tenéis ahí mismo en la diapositiva final de posibles soluciones de instalar a los gobiernos a diversos compromisos en todos estos aspectos ayudarán a esa mayor convergencia también y luego pues no debemos olvidar que al final los países ricos a quien les venden es a los países pobres o a los países digamos emergentes con lo cual el país rico también es el primer interesado en que los países menos desarrollados tengan una renta suficiente como para que compren sus bienes y servicios con lo cual bueno pues yo creo que esa convergencia que aunque lamentablemente se produce muy poco a poco pues seguirá produciéndose en el futuro bueno veo que hay muchas preguntas eso me alegra veo que por al menos os ha parecido interesante voy a comentar alguna pregunta más aunque nos vayamos a un poco más del tiempo previsto voy a responder cinco más ¿de acuerdo? bien las posibles soluciones pregunta de Asela las posibles soluciones se centra en el gobierno ¿qué soluciones se pueden aportar desde la sociedad y la élite empresarial? me encanta la pregunta es cierto muchas veces tendemos a focalizar la responsabilidad siempre en el gobierno y lo cierto que al final el gobierno es más que una representación de la sociedad y de la empresa y de las familias pero sí que es cierto que al final como representantes de ello son los que tienen que dar ejemplo y por tanto es por eso que en esta última diapositiva me he centrado en las posibles soluciones e instalar al gobierno a ciertos compromisos en determinadas materias ¿no? porque es su responsabilidad al final la empresa si la élite empresarial sobre todo su principal objetivo es maximizar sus beneficios y aunque en el fondo estén dirigidas por personas y las personas tengan su corazoncito ¿no? por decirlo así nadie les obliga a que piensen en el bien ajeno ¿no? las empresas no están pensadas o creadas para eso pero los gobiernos sí los gobiernos los elegimos para que hagan a la economía no solo crecer sino crecer de una forma equilibrada y justa por tanto yo creo que aunque las familias las personas a nivel individual la sociedad perdón las empresas las diferentes administraciones todas tengan una responsabilidad al final es el gobierno el que marca la senda que todos deben seguir luego yo creo que es fundamentalmente exigirles es fundamental exigirles que lo hagan mucho mejor de lo que lo hacen siguiente pregunta de Armando si el efecto de globalización no es irreversible y viendo que el crecimiento del IDH tiende a ser mejor a nivel global ¿a qué podemos atribuir el crecimiento global del IDH? ¿un efecto natural de la globalización el acceso a la tecnología? pues sí yo pienso que todos estos factores han colaborado yo digo a nivel global el PIB como decíamos tiende a crecer más durante un periodo muy prolongado en los países emergentes y hacerlo menos en los países desarrollados con lo cual esa convergencia se produce y eso es gracias tanto a la globalización como a la mayor interdependencia entre las empresas como a la tecnología etcétera etcétera la mayor capacidad de financiación de las empresas o una empresa ubicada no sea en Bolivia pues no es de extrañar que esté financiada por un banco de inversión o por un fondo de inversión que está en Dinamarca o al contrario es decir que algo que era impensable hace 30 años de que se producieran producir movimientos financieros de este calibre pues hoy en día no tiene ningún tipo de de barrera y eso yo creo que promueve la convergencia y el crecimiento global luego cuando he dicho que no es irreversible así que ahí me he querido referir a que aunque evidentemente pienso que hay muchos movimientos que por ejemplo todo el tema tecnológico evidentemente no va a desaparecer de hoy a mañana y eso es inevitable que va a seguir siendo así para bien sí que es cierto que no tenemos por qué pensar que todo es inmutable y que lo que pensamos que es indiscutible y no puede cambiar pues muchas veces cambia y bueno esperemos que no nos enfrentemos en ningún periodo ni bélico ni de conflictos internacionales demasiado graves pero bueno estos procesos tienden a interrumpir los efectos de la globalización administraciones como la del señor Trump pues tienden a esconder a las economías o a mirarse hacia adentro en vez de mirar hacia afuera y bueno pues todas esas cuestiones hay gobiernos por ejemplo en Europa pues también que están abogando por este tipo de protección o de proteccionismo de las diferentes economías con lo cual bueno pues esto posiblemente sea algún elemento de interrupción del proceso de globalización que en general es bueno luego bueno no pensemos que nada es irreversible luchemos por ello a través de la elección de los gobiernos pensemos que la elección de nuestros representantes políticos no sale gratis y que determinadas ideas pues bueno van en contra de cuestiones que pensábamos irreversibles y que no lo son ahí como antes decía me parece que a otro compañero pues los gobiernos tienen la responsabilidad pero al final quien eligen a los gobiernos somos nosotros mismos con lo cual también tenemos nuestra responsabilidad ¿de qué manera los estados pregunta Alexis pueden propender a un sistema más distributivo únicamente a través de reformas tributarias destinadas a aumentar el aporte de los más ricos bueno esa respuesta yo creo que la he respondido en la última diapositiva no solo es un tema fiscal es un tema también de políticas de empleo políticas salariales políticas económicas orientadas a reducir esa desigualdad de respeto al medio ambiente de igualdad de género en fin hay múltiples políticas que no son solo tributarias que ayudarían a esa mayor redistribución de la riqueza ¿qué cambios podría traer al comercio internacional la expansión militar de China con el plan con el plan del collar de perlas? bueno esto no es exactamente a qué se refiere en general cualquier proceso de expansión militar pues bueno no me gusta o sea es lo único que puedo decir es decir cualquier evento que tienda a elevar la percepción de riesgo por parte de los distintos agentes económicos no es bueno es decir incertidumbre igual a peligro igual a retracción de las condiciones económicas y comerciales con lo cual no es buena no es buena noticia en general para la economía internacional buenas tardes ¿cómo se encuentra la situación económica de los PICS? ¿ve alguna recuperación a mediano plazo? los PICS entiendo que son o al menos así lo entendemos aquí en España se refería a los países periféricos europeos que tuvieron una gran crisis entre el año 2012 y 2014 con respecto a su deuda pública ¿vale? bien esto está plenamente recuperado no hay ningún problema salvo en Italia que ahora pues sería amenazada pues como decíamos por un proceso político en el cual pues la extrema izquierda y extrema derecha se han aliado para formar gobierno y bueno pues ahí hay cierto problema de percepción de riesgo o parte de los inversores ante un programa económico que no se ve demasiado claro desde el punto de vista de control del gasto luego exceptuando Italia ahora mismo la situación en los PICS es bastante bueno incluso Grecia pues ha mejorado mucho en los últimos años voy a responder la última pregunta voy a buscar algún tema que no hayamos tratado en las restantes perdonadme que no responda a todos pero hay muchísimas preguntas bueno voy a responder esta última que quizá no la hemos tratado y puede ser interesante hay alguna hay una lectura que os he puesto ahí en el material del curso y es respecto a las criptomonedas me preguntáis si me pregunta Piero respecto a las criptomonedas es una tendencia o ya una realidad dentro del comercio internacional que se viene que se viene al respecto bien el tema de las criptomonedas es un tema que se está estudiando todavía mucho lo que sí que es cierto es que a todo el mundo le ha saltado la noticia de las criptomonedas porque se ha producido una lo que a todas luces parece una una burbuja en el precio de de las criptomonedas y ese es el primer aspecto es un activo financiero que ha conocido los últimos 5 o 10 años sobre todo los últimos 5 años un crecimiento sin parangón en su precio ¿vale? entonces respecto a este primer elemento sí que evidentemente hay que tener cuidado si desde el punto de vista de inversores en algún momento os planteáis invertir en criptomonedas pues bueno que tengáis cuidado porque evidentemente es un activo con un precio muy volátil que todavía no se conoce demasiado bien como valorar ¿vale? yo por ejemplo soy profesional de valoración de empresas y cuando me preguntan cuál es el precio que creo más adecuado para estas criptomonedas pues la verdad es que no se responder es demasiado bien porque todavía no tengo muy afinada la metodología para poder valorar cuál es el precio justo de una criptomoneda con lo cual ahí yo recomendaría cautela porque han venido para quedarse las criptomonedas pero con respecto a su precio pues bueno cuidado no me parece una demasiado buena idea jugar con la inversión en este tipo de activos y hablo con todo mi respeto de jugar y en cuanto a si es una tendencia en general económica dentro del comercio internacional yo creo que sí yo creo que sí que esto viene para quedarse lo que es el sistema a través del cual se crean las criptomonedas y como posible sustituto de las monedas tradicionales emitidas por los bancos centrales de diferentes economías yo creo que el proceso de descentralización que traen consigo el proceso de aseguramiento tecnológico que traen consigo creo que es una tendencia segura que se va a mantener en los próximos años y de las cuales vamos a aprender mucho es un tema apasionante que se está mereciendo mucho tiempo por parte de los investigadores tanto académicos como profesionales y yo creo que vamos a aprender mucho de ellas ya digo salvando el tema de los precios en el cual creo que es mejor esperar y ver a ver qué ocurre con ellas bien pues nada más ha sido un placer estar con vosotros ver qué es un tema que os ha interesado gracias por vuestras preguntas gracias por vuestra atención os espero si ya no desde un punto de vista tan personal pero bueno también incluso bilateral espero responder a preguntas que tengáis en el foro de dudas en los foros de debate que tenemos en la asignatura espero que es un tema que os haya interesado y que como a mí os parezca tan interesante y apasionante un saludo desde la hermosa ciudad de Alicante en España gracias 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 por ver el video.